Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo, su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues espero que ya casi se llegue el fin de semana, anhelado por mucho. Vamos a tratar de sacarle provecho, a disfrutarlo al máximo y pues bueno, que nos vaya bien. Y ahora sí, ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de, muy frecuente, a cada rato pasa que estafan a nuestra comunidad. A cada rato pasa que gente, pues se ve víctima de malas, de malas mañas de otras personas. Por ejemplo, quiero comentarles que había una pareja de hermanos aquí en el condado de Clayton, Georgia. Esta pareja de hermanos resulta ser que se les había dañado el aire acondicionado. Y estuvieron por días, creo, si no estoy mal, semanas así. Y trataron de resolver el problema de estos calores con comprando ventiladores. Fueron a hacer unas cuantas compras de unos ventiladores, pero no fueron suficientes. Y todos sabemos que cuando la cosa está bien caliente, como que los ventiladores no dan abasto. Pero bueno, ellos quisieron ahorrarse una platita y trataron. No les funcionó. Cuando se dieron cuenta que era insuficiente, pues buscaron en Facebook, en las redes sociales, en Internet, un número telefónico de algún hispano, alguien que pudiera hablar español, para que le hiciera ese trabajito, ¿no?, de arreglarle el aire acondicionado. Y contrataron a otro hispano. La identidad de él la vamos a reservar por obvias razones, víctima. Cuando llegó este hispano, bueno, primero hablaron por teléfono. Y a este hispano les dijo que les iba a hacer el trabajo, que él podría hacerlo. Ellos le dijeron cuánto. Y le dijeron, mira, no te puedo decir cuánto. Necesito verificar primero el problema, estar seguro de qué es lo que yo pienso. Y pues, este, supongo yo que después de eso voy a poder tener una idea de cuánto va a ser. Pero ellos querían saber un costo. ¿Cuánto? 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 Al final, este, esta persona llegó a la casa y cuando llegó a la casa, pudo verificar el problema. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el problema no era grave. Viene el técnico, lo reparó rapidito, le hizo los arreglos, hizo unas pruebas. Básicamente, en menos de una hora, menos quizás, ya había resuelto el problema. Y los hermanos se enojaron al ver que había resuelto el problema tan fácil, tan rápido. Y vienen ellos, ¿y qué creen ustedes que hicieron? Pues, simple y sencillamente, cuando él les cobró, les digo, mucho dinero para lo que hiciste, muy poco hiciste. Y él le dice, mira, te estoy cobrando lo que yo sé hacer, mi trabajo, mi oficio, mi profesión. Yo estudié para esto, yo me preparé para esto. Por eso cobro así, independientemente que me tarde media hora o me tarde cinco horas. O sea, entiéndelo. Pero, ¿qué pasó? Que esta persona no le gustó lo que les cobraba. Y fueron, entraron al cuarto en lugar de sacar con el dinero. Para pagarle un arma. Traían un arma de fuego y la pistola se la apuntaron al técnico en la cabeza. Lo golpearon con la pistola, lo subieron en una camioneta. Y la idea era llevárselo para allá para, pues, matarlo, ¿no? ¿Quién sabe qué le iban a hacer? Desaparecerlo, me imagino yo. Pero, pues, el técnico digo, hasta aquí llegué, ¿no? Pero, afortunadamente, en un stop que él hizo, los hermanos Ibarra hicieron. Él abrió la puerta y se tiró. Salió corriendo y se les perdió. Lo siguieron, pero no lo alcanzaron. Y fue ahí que llamó a la policía. Llegaron la policía en cuestión de minutos y atraparon a los hermanos. Los arrestaron de asalto agravado, de secuestro. Los arrestaron, los acusaron de múltiples cargos graves relacionados con armas de fuego incluso. Así es que ellos van a pasar un buen tiempo en prisión. Por ahora, pues, está a la espera del juicio. Pero, posteriormente, tienen que pasar un buen tiempo en prisión porque son cargos gravísimos. Pero, bueno, se lo buscaron. Esa es la crónica de hoy, mi gente. Ahí está la nota con todos los detalles, las caritas de los clientes estos. Sería bueno que los compartieran y que puedan identificar quiénes son. A lo mejor le han hecho esto a otras personas. Hay gente que no valora el trabajo de los demás y cree que simplemente cobrar y cree que simplemente te pago, no te quiero pagar. Así se resuelven las cosas. En realidad no es así. Cuando uno utiliza un servicio, un bien, tiene que cubrirlo, tiene que pagarlo. Pues es la ley de la vida, ¿no? A final de cuentas estamos en Estados Unidos donde todo cuesta. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, los veo primero aquí y que Dios me los bendiga. Compartan este video.